Hola, mi nombre es Diego Mondino y vengo a presentarles la idea de Hosting Patagonia. Hosting Patagonia es un servicio de administración de alojamientos a propietarios de estos, para usarlo a través de la plataforma Airbnb, otorgando el servicio de administración de propiedades, habitaciones u otros tipos de alojamientos, sanitización de estos y recepción de los huéspedes. Esto con el fin de rentabilizar los alojamientos a nuestros clientes y estandarizar un servicio de calidad a los turistas. En el contexto de COVID-19, el retorno al turismo debe ser con un cuidado profesional que permita entregar tranquilidad y calidad a los turistas y a los dueños de los alojamientos.